Hay tres palabras que muchas veces cuando los niños nos las dicen y decimos te falta la palabra mágica, dependiendo de la situación en la que estemos que supongo que sabéis cuáles son, gracias, perdón y por favor. Es algo que nos resulta muy humano, pero también es algo que es verdad que muchas veces cuando vamos creciendo y ya no tenemos a nadie que nos recuerde que nos falta la palabra mágica, se nos olvida en nuestra vida y es dramático que se nos olvide en nuestra vida. No por el hecho de no decir esas tres palabras, sino por lo que estas tres palabras expresan, por la actitud, por la conciencia de nuestra propia identidad que llevan detrás cada una de estas tres palabras. Porque resulta que estas tres palabras, igual que están llamadas a marcar nuestras relaciones personales, en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la parroquia, en la comunidad cristiana, al mismo tiempo también nos damos cuenta que tienen su origen en nuestra relación personal con Dios. Y es que mirad, el que da gracias se hace consciente o es consciente de que lo que tiene no se lo ha dado él a sí mismo. Claro, como ahora todo es autorealizarse, la cultura del esfuerzo, consíguelo todo por ti mismo, tú puedes. Y cuántas veces escuchamos a hoy gente, ¿no? A mí no me hace falta nadie ni nada, a mí no me han regalado nada de lo que tengo. Son frases que a lo mejor podemos escuchar o incluso podemos haber dicho, o podemos decir. El que da gracias reconoce que en su vida la primacía, es decir, la iniciativa, el primer paso no lo ha dado él. Y es que tú no has nacido a ti, te han nacido. Por tanto, el simple hecho de existir ya ha sido para ti un regalo, un don, una gracia, una iniciativa de otro. Y por tanto, todo lo que venga después, todo lo que hayas podido hacer en tu vida, tiene antes una condición, y es que alguien te ha dado esa posibilidad. Y cuando empiezas a buscar, dices, hombre, ¿dar gracias a quién? Pues a mis padres, no solo por haberme dado luz, sino por todo el bien que me hayan podido hacer en la vida. Ahora los chavales dicen, porque están obligados. Si no me dan de comer, no se cierran en la cárcel. Bueno, pues tenemos la experiencia de que hay padres que no cuidan de sus hijos. Y tus padres podrían no haber cuidado de ti. Hombre, pero ellos no eligieron que yo naciera. Ya, pero te podrían haber abortado también. Que el aborto no es un invento, del siglo XX ni del siglo XXI. Podrían haberse cerrado la vida. Dar gracias a tus padres, pero en último término, podríamos decir a tus profesores, a tus catequistas, a las personas que Dios ha puesto en tu camino, al sacerdote que te bautizó, al que te dio la primera comunión, a aquellas personas que han hecho para que recibas la fe, etc. Pero cuando buscas quién está detrás de todo, realmente, nuestro más grande y último agradecimiento es a Dios. que es el que te ha pensado, el que te ha diseñado, el que te ha creado. Y el que ha preparado todo para que tú puedas vivir esta vida, esta historia de amor, esta historia de salvación. Y no solo te ha creado, sino que ha querido vivir en comunión contigo. Y ha hecho una historia de salvación con los hombres, a través de los patriarcas, de los profetas, a través de todo el pueblo de Israel que ha ido esperando la venida del Salvador y de manera espléndida y culminante a través de Jesucristo. Darle gracias con el Padre al Hijo, que se ha hecho hombre por ti, para compartir tu vida, tus sufrimientos, tus dolores, tus deseos, tus experiencias, que te ha mostrado la bondad y el amor de Dios a través de sus obras y palabras que se han entregado por ti en la cruz para cargar tus pecados y que ha resucitado dándote nueva vida. Y junto con el Padre y el Hijo, darle gracias al Espíritu Santo. Porque Él, que ha estado en la creación del mundo, es el que obra la obra de la nueva creación en ti. El que ha querido habitar en ti, el que te ha hecho creer que Dios era tu Padre, el que te ha hecho descubrir que Jesús es tu Salvador, el que ha movido la Iglesia para que el Evangelio llegara hasta ti, el que ha inspirado las Sagradas Escrituras, el que vive en ti, el que te fortalece, el que te consuela, el que te aconseja, el que te guía, el que te acompaña, el que te sostiene, el que te defiende frente al mal. Dar gracias es reconocer que no somos Creador, que no somos Dios, que somos criatura, que la mayor parte de lo que tenemos, por no decir todo, lo hemos recibido. Dirá San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte? Dar gracias. Para poder dar gracias, el Señor nos tiene que hacer humildes. Y mira, junto con la acción de gracias aparece el perdón. Si hay que ser humildes para dar gracias, también hay que ser humildes para pedir perdón. Porque pedir perdón es reconocer que no soy perfecto, que meto la pata, que hay veces que utilizo mal mi libertad, que todo este amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo que se ha derramado en mí desde antes de la creación del mundo y que se sigue derramando hoy en este momento concreto, yo muchas veces no respondo con amor. Que las personas que Dios me ha puesto en mi entorno para poder amar, para descubrir la bondad y la belleza de Dios, para entregarme a ellas, para vivir mi vocación, para caminar con ellas hacia el cielo muchas veces, no las amo como Dios me ha enseñado y me ha amado a mí. Que no he sido, que no he correspondido muchas veces al amor de Dios. Pero mira, hay una cosa preciosa, preciosa en el acto de pedir perdón, en el arrepentimiento y en la petición de perdón. Y es que los cristianos pedimos perdón porque sabemos que hay alguien que va a acoger esta petición. Que hay alguien que espera acoger este arrepentimiento. Que hay alguien que te ha dicho, pide perdón porque ya has sido perdonado. Porque tus pecados ya han sido perdonados. Porque hay alguien que ya ha cargado con la culpa y con la pena de tus pecados, de tus errores, de tus meteduras de pata, de tus faltas de amor. Entonces, cuando el cristiano pide perdón, esta petición de perdón no es para un lamento constante, ni para una flagelación, digámoslo así, ni para un victimismo. No, no. Es una petición de perdón que siempre va unida a la acción de gracias. Van juntas. Van juntas. De hecho, en las celebraciones comunitarias de la penitencia, pasa es que aquí, supongo que pasan más sitios, yo no lo había visto hasta que llegué aquí, tenemos la mala costumbre de cuando hacemos las celebraciones comunitarias de la penitencia, de adviento y de cuaresma, tenemos que proponer hacer una al año que viene inicio de curso, junto con las témporas. Que aquí cada uno se confiesa y luego nos vamos a cenar y dejamos a los últimos a solas. Y se queda un panorama muy triste después de las confesiones. Lo digo porque en el ritual de la penitencia, cuando ya se ha confesado toda la comunidad reunida, entonces hay una oración de acción de gracias que hace el sacerdote y todos juntos recitan o cantan el Magnificat como acción de gracias, como alabanza a Dios por el perdón. El perdón del cristiano es un perdón que le lleva al agradecimiento y que brota del agradecimiento. Van unidos. Es muy importante esto. Y junto con la petición de perdón, el reconocer que somos pobres y limitados y que lo que tenemos lo hemos recibido y que no siempre podemos con lo que hemos recibido hacer lo que quisiéramos, hacer el bien, que tenemos nuestros defectos físicos, psicológicos, emocionales, nuestra inmadurez espiritual, etcétera, etcétera, pues la Iglesia nos invita también a pedir y nos recuerda las palabras de Jesús. Pedid y se os dará. Porque si vosotros, aún siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre dará cosas buenas a quienes se lo pidan? ¿Pedir qué? Pues mirad, lo fundamental que necesitamos pedir es aquello que nos ayude a llegar al cielo. Todo lo demás, vanidad de vanidades, es decir, todo lo demás al final está vacío. Pedir aquello que sea necesario para nuestra salvación, aquello que sea necesario para amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a nosotros mismos, para amar como Jesús nos ama, junto, por supuesto, con las cosas que necesitamos para vivir, porque Dios quiere que vivamos con dignidad, por supuesto, y se preocupa y se ocupa de nosotros, por supuesto. Pero entonces, ¿qué pedir? Pues Jesús muchas veces lo repite en el Evangelio. Pedir el Espíritu Santo. Pedir el Espíritu Santo. Esta es la petición principal que estamos llamados a hacer. Y pedir también unos por otros. Y pedir por las necesidades de los que tengo al lado. La petición del cristiano nunca es una petición egoísta y egocentrista. Siempre está abierta. Siempre se hace con un corazón grande, aunque sea concreta. Pues bien, esta es la actitud que la Iglesia nos propone al inicio del curso. Una vez terminado el verano, iniciado el otoño, una vez puesta en marcha la vida habitual, ya digamos, a nivel social, pues la Iglesia nos recuerda cómo vivir este año, bendiciendo al Señor y dándole gracias, pidiendo perdón por nuestros pecados y suplicándole y suplicándole por el mundo entero. ¿Dónde se viven estas tres actitudes, estas tres realidades de una manera eminente? En la misa. La misa es la oración que tiene dentro de ella todas las formas de oración. En ella solemos comenzar siempre, a no ser que haya algún otro tipo de rito especial en algunos días, o en algunos sacramentos, pidiendo perdón por nuestros pecados. Después de escuchar la palabra de Dios, le respondemos al Señor y le pedimos aquello que necesitamos en la oración de los fieles y en la liturgia eucarística. Y en toda la liturgia eucarística, junto con muchísimas peticiones, alabamos, bendecimos a Dios y le damos gracias por todo lo que hemos recibido. Y de ahí ya somos enviados, después de este encuentro con el Señor, que en cada eucaristía podamos redescubrir estas tres dimensiones y realmente que cuando vengamos a la misa, me habéis escuchado decirlo mucho últimamente, pero lo repito otra vez, no vengamos a oír misa. Vengamos a celebrar la eucaristía cargados de intenciones, de arrepentimiento de nuestros pecados, de acción de gracias, de peticiones por nosotros, por los demás, por la Iglesia, por el mundo entero. Que vengamos llenos de lo que traemos al Señor, no de logros ni de cosas. Señor, mira todo lo que he hecho por ti. No, no, eso el Señor ya lo sabe y es el que te ha dado la posibilidad de hacerlo. Pero que vengamos a Dios, pues eso, de oraciones y de necesidades a presentar junto con los hermanos. Y os invito a que hoy podamos tener un ratito de profundizar en estas tres dimensiones. Tanto aquí en la misa, como después en la adoración o como en nuestra casa. Haciendo, por ejemplo, cogiendo papel y boli y escribiendo una oración de acción de gracias al Señor por las cosas concretas que hemos vivido en nuestra vida o en este último año o en este último tiempo. Hacernos conscientes de cuántas cosas tengo para dar gracias. Y veremos como las quejas desaparecen de nuestra vida. Y hacerlo por escrito para no olvidarlo. Y a lo mejor terminar ese rato de acción de gracias con la oración del Magnífico. Después también pararme a ver si estoy viviendo bien la confesión, el arrepentimiento de mis pecados, hacer un examen de conciencia, rezar a lo mejor el Salmo 50 u otro Salmo penitencial, ponerme delante del Señor ante la cruz, reconociéndome pecador y sabiendo que la muerte de Cristo en la cruz ha sido por mí y ha sido por mis pecados. Y después también buscar un tiempo en estos días delante del Sagrario o en mi casa, delante de un crucifijo, donde sea, pero también para hacer una oración de petición extensa. Es verdad que el Señor conoce ya lo que necesitamos y que todo está resumido en el Padre Nuestro, pero poder pararme y pensar cuántas personas me han pedido que reze por ellas y que les he dicho rezaré por ti y luego no he rezado por ellas. A lo mejor es tiempo de hacerme una lista para rezar por ellas y tenerlas presentes, ponerme delante del Señor y no hacer una oración rápida, Señor, por todos los que te necesitan, sino empezar a amar concretamente esta persona que sé que está pasando una enfermedad, este que sé que se ha alejado de la fe, este que sé que tiene una situación difícil en su casa, este matrimonio que está pasando crisis, estos que están en una dificultad económica, este sacerdote que ha salido en las noticias y todos los que puedan estar viviendo su ministerio con dificultad, este retiro que va a hacerse en la parroquia y sus frutos, esta vecina mía que sé que es mayor y que se siente sola, ir poniendo rostro y nombre a las personas que presentamos al Señor, os invito a poder profundizar hoy en estas temporas, lo hacemos hoy a nivel comunitario en la Eucaristia, pero que también lo podamos vivir a nivel personal en nuestro día a día y que sea algo que nos impulse. a aprender, a vivir mejor cada vez nuestra relación con Dios, que así sea.